Desde que comenzó la construcción de la refinería en la zona de Dos Bocas, han abierto seis nuevos hoteles, señaló la delegada en Paraíso de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco, Almadelia Pérez Ureña. La empresaria hotelera indicó que de estos, tres están todavía en construcción y podrían quedar terminados este año. Estamos hablando, el año pasado se abrieron dos hoteles, este año, del inicio de este año, creo que se están abriendo otros, son tres años que llevamos que está la refinería, ya mis compañeros, estamos hablando de hoteles independientes, hoteles familiares, estamos hablando que ya están abriendo ya casi tres, cuatro hoteles, y están por abrir dos más, o sea, ¿cuántos empleos en cada de estos hoteles están generando? ¿Son los de la pura hotelería? No, son nuevos, son hoteles nuevos, 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 nuevos. Y otros que están reabriendo, de mis compañeros que ya habían cerrado, cerraron como cuatro, ya los abrieron, estamos hablando del hotel Alborada, del hotel Las Olas, del hotel Paraíso 1, ya todos esos están abiertos, ¿sí? Ya abiertos, ya dando servicio al público, tres. En construcción están por abrirse, si no me equivoco, creo que tres más, seis más, sí. Más los que ya abrieron, ¿no? Los que estaban cerrados y abrieron. Con información de Flor García, Noticias TVT. ¡Gracias!